Circo, aroma, teatro o deporte. Que no haya duda, la lucha libre es uno de los espectáculos más populares del público. ¡Respetable público, luchará! ¡Otra! ¡Otra! ¡Sí! Ay, déjala ¡Otra! ¡No, tra! ¡kingue! ¡No, tra! ¡Otra! ¡A la policía! ¡A la policía! ¡A la policía! Vamos, todos nos abrutamos, siempre de guerra todos nos reventamos, esto es un arte vigente, súbele a la música que yo estoy presente, vamos, todos nos reventamos. Vamos. ¡Señor! ¡Muchas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!